Deslizar Pasar suavemente una cosa sobre la superficie de otra Expresar con disimulo, en el transcurso de una conversación, un discurso o un escrito, una o varias ideas con un significado intencionado Mover o dar una cosa con disimulo Moverse, una persona o una cosa, sobre una superficie, carrastrándose, escurriéndose o resbalándose Suscríbete y dale a like para más vídeos